¿Qué tal? Muy buenos días, soy Eran de los Santos de Noticias PB, nos encontramos transmitiéndoles desde la Colonia del Toro. Esto es el cruce de las calles, bueno, Avenida Las Torres y Cinco de Mayo. En este lugar, pues bueno, se ha registrado un choque, esta pipa del Departamento de Parques y Jardines, registrada con el número J37, bueno, así los momentos al circular aquí sobre la Avenida Las Torres, al intentar dar vuelta aquí sobre lo que es calle, pues Cinco de Mayo, impacta este poste de Comisión Federal de Electricidad, del cual, pues como ya tiene usted a la vista, le causa daños considerables, son daños materiales que, pues bueno, además hay riesgo debido a que este poste sostiene todos estos cables y cables de media tensión. También va a ser necesario, pues la presencia del personal de Comisión Federal de Electricidad, aquí se encuentran los elementos de vialidad municipal de esta patrulla, la PT-295, tomando conocimiento de este accidente que se ha registrado a temprana hora aquí en la Colonia, en la Colonia del Toro. Esto es el ingreso hacia lo que es el fraccionamiento Paseos de la Rivera, y bueno, comentarles que a consecuencia de ello se ha generado la movilización del personal de Protección Civil y Bomberos, quienes llegaron, pues para acordonar esta zona, eliminar un poco los riesgos, o al menos marcar esta zona donde existe riesgo, debido a que, como le repito, este poste sostiene cables de media tensión, y además, pues bueno, alimenta o ayuda a sostener el cableado que alimenta la energía eléctrica de lo que es la Colonia del Toro, y parte de la Colonia, el fraccionamiento Paseos de la Rivera. De momento, los oficiales de vialidad municipal ya informaron de los hechos a la gente del Ministerio Público, debido a que se trata de daños a la Comisión Federal de Electricidad. Es el poste 0808096, ahí lo tiene usted a la vista, ahí está, sostiene todo este cableado, y ahí están, son los daños considerables, el poste ya es algo viejito, sin embargo, aún estaba en funcionamiento normal. Esta es la pipa, la J37, la cual, como le repito, de forma accidental, impacta este poste, y por ello, bueno, los oficiales de vialidad, en este caso de la patrulla PT-295, están tomando nota de los hechos, como marca el protocolo legal a seguir. Soy Adrián de los Santos, de Noticias PB, los voy a dejar con esta imagen, y un momento más, la información completa de nuestra página de internet de Noticias PB, y Noticias PB Nayarit. Le comento que, quizá en un momento más, personal de la Comisión Federal de Electricidad va a arribar a este lugar, y por lo tanto, esta avenida, muy transitada, ya unas horas más, pues bueno, quizá se va a ver obstruida por el trabajo que realizará el personal de la Comisión Federal de Electricidad para eliminar el riesgo que existe aquí en el cruce de la avenida Las Torres y Cinco de Mayo, en la Colonia El Toro. Los voy a dejar con esta imagen y un momento más, la información completa de nuestra página de internet de Noticias PB, y Noticias PB Nayarit. Muy buenos días. ¡Gracias!